Que buen juego el Fall Guys, me encanta, vamos a jugar, loco Fall Guys no es tan divertido como él Fall Guys ya está en un punto que vos decís La primera vez que jugué, gané Después no gané nunca más Vamos a desafiar al Fall Guys y vamos a jugar con Florencia A ver si podemos ganar Gente, este no es Gerardo, eh No es Gerardo Es Brave, ¿o no? Brave es el mejor navegador que puede haber en la internet Vos lo clicías, entras y ya es como ¿Te sentís como Jim Carrey Cuando tocaba las teclas a velocidad Impresionante? Así te sentís ¿Por qué Brave? Es el navegador más rápido Y es el más seguro ¿Por qué posta? Viste cuando vos te pones a buscar en internet Eh, no sé, comprar escritorio Después vos vas a Instagram y cuando pasas las historias Te parecen escritorios Eso es porque los navegadores están compartiendo Tu información, o sea tu privacidad De lo que vos buscas, con Brave eso no pasa Es el navegador más seguro Y bueno, como saben, aparte de seguro y rápido Cada vez que lo usan van generando dinero De a poquito vas haciendo unos dolarucos Si tienen un tiempo y me quieren ayudar Descárguenselo, usándolo un mes Me ayudan demasiado Este es Brave, es un capo Vamos al Fall Guys Y como dije, vamos a jugar con Florencia Mi novia Nos metemos al Fall Guys Vamos a demostrar Hoy fue mi primera vez Hay que poner una apuesta Hay que poner una apuesta No El que se muera más, se rompe un huevo crudo En la cabeza No Sí No, no quiero Sí Juego yo primero Bueno, este lo paso fácil No llego No, no, estoy de ruta Bueno Concha Concha Ahí va Bueno, llego Au Basta La ruta sucia Me piensa Pone play Bueno, pongo play Pone play, mamá Mamá Urdaste todo la luz, carajo A vos, a eso me agarró el chico No, no Sale, sale Tengo oligoma Miren esto Nunca lo vieron Pene dorado Uy, este es un huevo En este pierde, gente En este pierde, gente No pierdo En este pierde, gente En este pierde, gente No ¿Qué hacés? Perdió No Perdió Perdió No perdí Perdió Lento pero seguro Lento pero seguro Ay Ay, 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 ay ¿Dónde está? Perdió No perdí Perdió No perdí No te perdí Sí, está perdido Está re perdido Está re perdido Está re perdido Está re perdido ¡Qué orto! Yo morí dos veces Y ya uno ¿Vieron en las que murió él? Bueno, ahora voy a jugar yo todo Así que voy a ganar No me rompan las pelotas, Gerardo Si pierdo no vale Porque me estás rompiendo las pelotas ¡Ah! ¡Me duele! No te voy a comprar la cama, Gucci ¡Ganamos! 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 Esta la gano, gente Esta es mi corona Esta es una corona mía La fruta No voy a perder Siempre pierdo Nunca pierdo Siempre perdés Nunca pierdo La gano Esta es mía El duro no lo me pegó Tomá Tomá En tu cara Pero la puta Yo le dije a gente que este le va a ganar La voy a ganar, gente Esta es mi partida Tiptoe Vamos con este Lo hago de una Lo hago de una Lo hago de una Para el video A ver, voy a esperar A ver, voy a esperar Ah, qué cagoso Lo hago de una Mirá, mirá Me salto por acá ¡Pum! ¡Ah! Es por acá Yo sé que es por acá ¡Puta! ¡Coño, coño! ¡Oh, oh shit! ¡Oh shit! ¡Ay, no, no! ¡No me empujan! ¡Me empujan! ¡Pierdo conchitumare, pierdo! ¡Pierdo conchitumare! ¡Pierdo! ¡No! No perdí por culpa tuya Mal No perdí por culpa tuya No perdiste por culpa tuya Si vos no fueras mi novia ¿Qué decís? Te tenemos en la mira, eh Te tenemos en la mira Suscribite Basta A mí me hace ¡Basta! ¿Qué le hacía, León? Tipo ¡Arriba! El Instagram de ella es Franquito M Ay, no quiero cagar a uno ¡Ventete para la meta! ¡Bueno! ¡Rompe pelotas! Si no perdés Te cago piña, eh Mirá que tengo la chancla acá No, tengo que perder Pierde, pierde Llego, 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 llego ¿Qué ha...? La puntería que tiene Mirá, no me das No me das No me das No me da No me piga Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rebe un besito ¡Basta! ¿Qué dirías conmigo? ¿Qué dirías conmigo? Voy a morir por tu culpa ¿Ves lo que haces? Me hizo perder Ustedes lo vieron, no vale Nadie nunca dijo que no la podía hacer perder Nunca nadie dijo que no la podía hacer perder Ah, listo, listo Juego yo ahora Suscribite Mi papá Es Marceo Tinelli Mi papá Es Bella Mimboto Mi papá El Momo Voy a ganar esta partida ¿Me escucharon? Por mi madre Respuestos Carolina Los mejores respuestos de autos del país Carolina Un saludo para vos Que me estás viendo en casa Te metí los cuernos con Carolina Un saludo, Carolina Alejandro ¡Qué linda mina! ¿Y Alejandro quién es? Alejandro ¿Alejandro quién es? Una canción de Lady Gaga, bro Me están tomando Me están... Usted cállese Usted no está jugando O no puede hablar Bueno Esta es mi partida Y a mí nadie me lo va a negar Maldición No es tu partida No como te lo niego Tenemos Nada que ver Nada que ver Astrolopithecus Yo soy un astrolopithecus ¿Ustedes qué son? Yo soy el ave más Avegría Avegría Soy Mariano Martínez Sos una rata Soy la rata gorda de Rata Tuil ¡No me toques la mano, eh! No sé Me haces perder, Florencia ¡Me haces perder! ¡Me haces perder! ¡No! ¡Qué conchuda! ¡Qué conchuda! Perdió 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 ¿Todos los petes quieren ganar? ¿Todos los petes quieren ganar? Yo no se los voy a dar para mentir Así que ¡Uh! Perdió 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 ¡El gol! ¡El huevo de oro! ¡El gol! ¿Hace cuánto que no me salió un huevo de oro, concha? No, 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 no. Me llegan a meter el huevo de oro. Me lo llegan a meter. Me rompen el culo. Va, va, va. Dale, dale, dale. Sí, el huevo de oro es nuestro. ¡El huevo de oro! Viene el huevo de oro. Es nuestro. El huevo de oro y listo. Estamos de ruta. Sí, 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 sí. Por la chucha. Vale cinco el huevo de oro. Va, va, va. Va, va. Va, va. Ahí voy. Piso, piso, piso. Lo tenemos. ¡El huevo de oro! No entra. No entra. No entra un pingo. No entra un porongo. El huevo de oro es mi ley. ¿Qué onda? Mi ley. Mi ley. ¡Gol! 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 Aguante mi huevo de oro. Nueve a cero. Una rompida de orto magistral. Se viene la final y esta es mi partida, gente. Parate y alentame. Parate y alentame. Parate y alentame. Los chorizos voladores. Y esta la voy a ganar yo. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Todo el mundo. Me preparé durante años. ¡Ay! ¡Boludo! ¡Boludo! Me tiembla el sopi. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? No. ¡La concha! ¡Dale, salta! ¡Saltá, boludo! ¡Saltá, boludo! ¡Por la semifinal! Está la semifinal, Florencia. ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, mi amor! ¡Bien! ¡La final! ¡La final! El ritual para ganar. El ritual de la final. Va, 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 va. Porque hay final. Ok. En este es malarda. No, estuve, estuve. Al principio va tranquilo. Así que vos jugála. Posicionate bien. Porque se va cayendo el piso. Ahí. Vos podés, vos podés, vos podés. Basta, no me hagas eso porque voy a perder. Vos podés. Todos confiamos en vos, Florencia. No. Sin presiones. ¡Basta! Tenés que ganar por el video, Florencia. Sin presiones. Salí. Vos quedás tranquila. Vos quedás tranquila, me dices. ¡Ay! Vení por acá, vení por acá. Saltá. Vamos. Muy bien. Muy bien, Florencia. Si no ganás, cortamos la relación. ¡No! Bueno, ya sabes. ¡La concha! ¿Cortamos? Estoy muy decepcionado. Voy a ganar yo. Voy a jugar una. La última. Si no gano esta, me tiro un huevo en la cabeza. Lo tenés que ganar. Tengo que ganarse o sí. Y te lo rompo yo en la cabeza. Ok, gente. Acabo de llegar a la final. La decisiva. Es la decisiva, gente. La voy a ganar, gente. Me tengo confianza. La corona es mía. La corona es mía. Va. Salto. Voy piola, ¿eh? Voy piola, voy piola, voy piola, voy piola, voy piola, voy piola. Voy piola. Voy excelente, ¿eh? Voy excelente. Pero voy de ruta. Voy. ¡Uf! Uno. Dos. Tres. Cuatro. No, 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 no. Es mi corona. 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 ¡Vamos! ¡Oh! La partí al medio. Nos emocionamos y la partí al medio sin querer. Partíme un huevazo. Partíme un huevazo. De hecho, traigo un huevazo. Me chupa todo bueno. Me lo parto a mí por esa corona. ¡Mueve tanto! ¡Pero se rompió! 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 Se rompió en el piso. No se rompió en mi cabeza y se rompió en el piso. Dale, dale. Va. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡La cara no! Descárguense Brave, gente. ¡Ah! ¡Me cae el ojo! Descárguense Brave. Es el navegador más rápido, más seguro. Es Buenardo. Lo tiene en la descripción. Me ayudan un montón. Y vayan a ver este video que hice con Florencia. Es Buenardo. Este es el mejor video que hice con ella ¿Lo van a ver? ¡No lo sé!